¿Qué es la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza? Soy la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, juez sexto familiar del Tribunal Superior de Justicia especializada en restitución internacional, llamada también jurisdicción concentrada. Quiero comentarles que en este tribunal cuento con una antigüedad de 30 años con una especialización a partir del año 2012 y estoy aquí para abundar un poquito en relación con algunos temas respecto de la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Así pues quisiera recordar cuál es el objetivo de esta convención y el objetivo se resume a restituir a los menores a su lugar de origen, en específico a su lugar de residencia. Con este gran objetivo que además ya ha sido abordado por otros especialistas, nos quedaremos para dar paso ahora a señalar en específico cuándo deja de aplicarse esta convención. Esta convención deja de aplicarse cuando el menor ha cumplido la edad de 16 años. ¿Por qué quise empezar con esta temática? Para explicarles precisamente que al ser la retención o el traslado ilícito, no se puede construir encima de ellos. Ahora me explico. Cuando se da una sustracción o retención de manera ilegal, generalmente las personas sustractoras, sea el progenitor o la progenitora y de manera excepcional algunos de los ascendientes de ulterior grado andan en lo que nosotros llamamos asalto de mata, es decir, de juzgado en juzgado, de localidad en localidad y tan solo en esta ciudad, junto con la zona conurbada, pues contamos entre 18 y 22 millones de habitantes. Entonces, imagínense lo que significa buscar a una persona que trajo ilegalmente a un menor y que inclusive lo que se hace es de repente cambiar los nombres o sacar una nueva acta en algún otro estado. Hemos llegado incluso a tener conocimiento de asuntos reales en donde no nada más han cambiado el nombre, sino han cambiado nombre y edad y sexo de los menores. Un caso dramático inclusive donde a una menor del sexo femenino se le puso un nombre masculino, se le cortaba su pelo y bueno, había una violencia psicológica terrible en contra de la menor porque pues tenía que convivir específicamente en el baño, por ejemplo, de menores, varones y bueno, esto le traía una serie de conflictivas. Es por eso que decidí este tema. A los 16 años se termina. Que implica que no podemos permitir tener procedimientos que no sean tan sumarios y efectivos que permitan a la persona que sustrajo a ese menor que al andar a salto de mata, ese menor cumpla la edad de 16 años y entonces simple y sencillamente el procedimiento concluye y se da por terminada la restitución internacional. Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia, en principio de la Ciudad de México y con posterioridad a través del CONATRIP, implementó una red sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y de niños, niñas y adolescentes para ver todos los aspectos. Esta red se celebra año con año y este año celebraremos la novena. Estarán ustedes cordialmente invitados y ahí es donde nosotros tratamos temas para que a nivel nacional tenga más efectividad este tipo de procedimientos que deben de ser los más ágiles y efectivos para poder restituir a los menores a su lugar de origen donde lleven los procedimientos que consideren necesarios para la salvaguarda de sus intereses.